Ver películas no es lo mismo sin la valentía de rojo. Nada sabe igual sin el talento de amarillo al cocinar. Ojalá siga guardando su distancia para vernos pronto. Sigo guardado. Vive un dulce reencuentro con M&M's. Nada sabe igual sin el talento de amarillo al cocinar. ¿Cuál será su secreto? Cuando lo vea le pregunto. Vive un dulce reencuentro con M&M's. Seguro amarillo ya es un gran chef. Vive un dulce reencuentro con M&M's. Extraño ver pelis con rojo. ¿Es tan valiente? Vive un dulce reencuentro con M&M's.